Que la música no pare, ey Que la música no pare, ey Que se arme el desmadre, ey Tanto dime el número, ey, ey Vámonos a mi balcón, ey Que la música no pare, ey Que se arme el desmadre, ey Tanto dime el número, ey, ey Vámonos a mi balcón Agáchate Tanto dime el número, ey Que la música no pare, ey Que se arme el desmadre, ey Tanto dime el número, ey, ey Vámonos a mi balcón, ey Que la música no pare, ey Que se arme el desmadre, ey Tanto dime el número, ey, ey Vámonos a mi balcón, ey Que la música no pare, ey Que se arme el desmadre, ey Tanto dime el número, ey, ey Vámonos a mi balcón, ey Que la música no pare, ey Que se arme el desmadre, ey Ya te dime el número, ey, ey Mi mano está en mi balcón Agáchate 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 Agáchate